Algo increíblemente útil. Una manta de planchado que le permitirá planchar simplemente sobre una mesa. El producto es de primera calidad, lo que significa que viene con una garantía de dos años. No es necesario utilizar una tabla de planchar cuando se utiliza la manta de planchado. Solo tiene que desdoblarla y la manta está lista para usarse. La manta de planchado está hecha para planchar con plancha normal o plancha de vapor. Sin embargo, una tabla de planchar sería más adecuada para utilizar con una plancha que cuente con una unidad de vapor. La manta de planchado es lo suficientemente grande para todas las prendas posibles. La manta está hecha de cinco capas de material, además de una capa de espuma elástica, y por lo tanto, es muy gruesa y cómoda para el planchado. La capa superior de algodón refleja el calor, agilizando el trabajo de la plancha. Las capas de espuma y fieltro debajo de esta consiguen el mejor resultado posible. La capa más inferior protege la mesa del calor y el vapor, y también es antideslizante, asegurando que la manta permanezca siempre fijada en su lugar. Solo tiene que doblarla cuando haya terminado de planchar y colgarla utilizando la práctica asa. Algunas cosas que necesita tener en cuenta a la hora de planchar sobre la manta de planchado. La parte inferior de la manta puede alcanzar una temperatura superior de 80 grados, así que asegúrese de que su mesa puede soportar este tipo de temperaturas. Coloque siempre la plancha sobre su base y no lave la manta. En su lugar, límpiela con un paño húmedo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!